Hola amigos como están estamos aquí un nuevo gameplay para este canal y bueno vamos con esta parte final de todos los bichos este para que aparezca el villano definitivo del juego completo que es misterio clave porque no grabé el otro gameplay bueno es la trama es muy simple ya lo titulé lo más que pude no y tampoco hay mucho que comentar obviamente es un juego a recontra y fácil entender pero yo he pensado bueno que en esta última parte comentaré un poco así que bueno que aparecían los mismos pero cambiado de diseño pero a realidad es el mismo otro que no sé por qué en todos los niveles voltearlos y destruirlos y ya está después seguir corriendo hasta hasta una puerta que te lleva a otros hasta otro nivel bueno acá hay más de estos bien aquí ya le agarro y le lanzo que ya lo hice muchas veces bien tomado a tu mesida ahora este otro así es que los alienígenas esto ha cambiado a la apariencia de venom pero algunos todavía tienen los poderes de puño de hierro hay que comentarles esta versión de psp bueno quise escarmar porque esta versión tendría a carnage y a bueno el otro nuevo duende tiene los mismos poderes que el duende verde así que no se vea quién corre y ya lo he jugado una vez el año pasado pero pero no lo grabé no porque si porque tenía un lag que se veía muy horrible el archivo así que no lo soy nunca bueno al menos malo así que con edición se ve un poco mejor se ve un poco mejor seguramente ok ahí recojo una guía ya le agarre el ritmo ya lo dominé ya 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 No, no, no. Bien, bien, bien Ok, este me está apuntando, Golazer, no le dio a Venom, no me llamé A cada oro este bicho, bueno, le pido a otro lado A ver si yo puedo desbloquear la habilidad A ver, no, no le di A otra vez, ahí está Bien, presionando a dos teclas activo la habilidad especial, ¿no? Que Haiman, eh, salta para arriba y le da vuelta a la te daña Hasta el speech, ¿no? Pero no lo mata, pero aquí lo tiene más ahí Y bueno, Venom, con la presión de los dos botones Y a la vez especial de absorber, eh, que tiene más vida, obviamente Ven ahí, absorbe largo de vida, ¿no? Ahí se mueve Voy a romper esto barril a ver, para que tenga más puntuación y energía de anex Bien, ahí se activó estas dos palancas y ahí la muevo para que se abra esta puerta Bien, aquí está el fin del mapa, obviamente Bien, le elegí Venom Ok, ahí nos muestra toda la isla lo grande que es Ok, vamos para allá No, para ese lado Bien, más de estos Cuidado, me alejo porque no me explote y no me quite más vida Me lanzo estos bichos, la verdad, para lanzarlo al que camina, obviamente Bien Ok, ya apareció más Bien, ya apareció más Bien, ya apareció más Bien, este es el jefe final Un robot gigante con simbiante parecido a Venom Acá en esta versión de PCP no la pusieron a escorpión o a lagarto Y bueno, la pusieron a este Eh, que lo sé Bien, me está presenciando Me meto un robot al solo Me meto un robot al solo Bien Bien Uy, espalma, estamos ahí Vamos, 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 vamos a solucionar todos ¡No! ¡Saltad! ¡Me alejo! ¡Me alejo de estos! ¡Me alejo de estos bichos! ¡Me alejo de este... vean ahí a partir! La boda sobrada no sigue ¡Apadece estos bichos eternamente! ¡Ehh! ...enternamente siempre aparecen ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamoooos! ojala que no empiece todo de vuelta no dejate joder no todo de vuelta ok ok ya falta poco me quedan cuartos de vida me corto un poco se me voy a ver me voy a correr corré, 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 corré corré, 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 corré ya luz, ahí apareció, ven ahora le voy a golpear a ver si le puedo lanzar con un objeto o algo vamos a pasar aquí a otro más no, no, no quería agarrar el bicho de este no, a que le estoy apuntando no, no, no no, no 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 bien, ahí sí para que le di ok, sí, para que se murió no acá la roja está brillando y la palanca brilla el, déjalo mira ahí está, lo voy a decir vamos No hay más cinemática Spider-Man tiene el simbionte Oh my Yo soy Mysterio Y tú tienes algo que me pertenece ¿Es una bolsa de pesca en tu cabeza? ¡Destruylo! ¡Y traje el último meteor a mí! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Spider-Man! Los simbios en esos Phantoms están en la caja. ¡Vamos de vuelta al Helicarrier hasta que podamos sort... ¡No tiempo! ¡Vale a la armadura Mysterio ha logrado construir con un meteor! ¡Imagina lo que va a hacer con más! Ok, vamos a usar el simbionte, Venom. Desculpe, Nick. Pero es hora de luchar con el fuego con el fuego. Bien, se tiñó el traje negro. Se ve igual. Viene ya con el traje negro de más rudo. Seguimos en Nepal en el nivel 3, está ya uno. El primer lugar está cubierto de nieve. Bien, hay más de estos. Bien, hay más de estos. Debo los laptops de 1, ahora. Oh, quiero también. Por favor, tengo una 손. la. Va a hacer la posición村 글ja. Uh, dos gigantes, esto me va a dar un rato. Ah, dos gigantes, esto me va a dar un rato. Ah, dos gigantes, esto me va a dar un rato. Ah, dos gigantes, esto me va a dar un rato. Ah, dos gigantes. 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 Una buena bola de acá No, el, van a ver, va aca, no se puede hacer nada. A ver, Superman, este primero, ah, no, el medio, ahora si, el medio, bien. Voy a este lado, y por ultimo este, ah, no es la puerta, ah, es otro camino mas. Vamos a ver que hay, por alla seguramente mas de estos bichos venos. Bueno, subo aca, oh, madre, esto es un gigante, que emoción. Mientras ve, nos vas volviendo yo, el medio es fantástico, bichos. Vamos, vamos a ver que estoy, a verse otro, no. Bien, ya esta al fin. No, las palmas están llenas ahora, ven, bien. No, las palmas están llenas. No, las palmas están llenas. Pregاnta el beat. ¡Suscríbete al canal! 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 No, la viste, no, estoy acá en el centro, si, en el centro, no, 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 en el centro. Uh, se mueve a Spider-Man, toma, no, que mierda te pasa en el centro. Ahora si, bien, a todo, una Spider-Man, bien, rápido, rápido, no importa que lo destruya, siga apareciendo más, joder, bien, bien, uuuh, le molesta. Toma, ahora si, este por último. Ok, se subió arriba. Eh, me salteo todo esto, ¿por qué no desaparecieron estos bichos? O sea, acá aparecen más. Ok, también cambio de lado, es una playa, o es una isla. No meten una ilusión. Eso no afecta en nada, es un cambio de escena. Uh, se mueve a Spider-Man. Cuidado Venom, como me salteo. Toma. Y en esto va a ser un poco difícil. O molesto, si, no, a ver. Esto está aún acá. ¿A ver si colgo bien? No, creo que exista ahí. Toma. Bye. Te salió, ch Cameo por acá. Ahora es, este lo tengo que mover para allá. Hoy, sigue apareciendo más estos bichos. Diablo, no me dejaste de mover, toma, huyo, mejor huyo, se está acercando más, siguen apareciendo más de estos, mira, desviarlos, no pude desviarlos, bien, mira, ahora muevo esta estatua, ok, desactivo a la derecha, a este lado, rápido, rápido, demonios, huy, está ganando poco de vida, demonios, no, no la apunté con Venom aquí, vamos, ya que sigo corriendo hasta que los 3 falmas, bien apareció, paso con energía y mientras ya me muevo, oh, ya apareció, pero ya nada, ok, ok, lo muevo acá, lo empujo, es fácil, voy, toma, bien, listo, me dio un plazo, bien, vamos hasta la última plataforma, huy, ya aparecieron los enormes, demonios, toma, bien, cayó, otro, bueno, no lo dije, bien, esto es más fácil que el anterior, ya ves, la palanca esta, no es muy complicada, la otra si era más, bueno, más difícil, pero un poco frustrante, aparte estos bichos son re lentos, a ver, a ver, doy vuelta, no, 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 me agarro, me levanto de rayos, bueno, a ver, lo distraigo hasta que aparezca el hombre daño, no sé cuál es la diferencia del poder con el traje negro que con el traje normal, es el mismo nivel de poder, si es el mismo, no había quitado tanta lo vida, salvo de la PC o Playstation 2, creo que el nivel de poder es distinto, pero aquí no me lo veo, bien, listo, cuando enfrentemos al misterio, huy, se multiplicó, 1 de 1 de 2 de 1 de 1 de 1, 2 de 1 de 1, 6 de 1 de 2, 4, 2 de 1, 6 de 1. Me empujan y también me quitan vida, voy a matar spiophone, ¡uh!, ya lo he matado! No, 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 no. Diablo, diablos Si, me voy pegando, uy, ya me voy yo, ven, uy, mejor huyo Uy, Spiderman ¿Por qué no se habla de daña? Bienvenido ahora No sé qué hice, bueno, uy, ya me voy Me golpea Tome, tome, tome Diablo, tome, ay, diablo RAR No, corre, 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 uy, se muevió No se muevió, no se muevió, se muevió la deña Cuidado, rápido, donde, que, no No, salta salte, salte, no, 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 no no, me dirías que todo de vuelta pero que forma va todo de vuelta, rayos bien, ya está, este era como el quinto intento a este, no, ya me hacen ruido, al centro, no, a este ahora, ah, se vuelve a reiniciar mejor, ahí ve este ah, bueno, ahora sí, se me quedó clavo, no me había quedado clavo mira, ahora como cambio, toma de centro, ahora, izquierda, ahora hecha listo, ahora subió al otro piso, es que, qué onda ya, ya sabemos, ya ha cambiado, ha cambiado la isla creo que buscar la estatua, ese es lo que me lleva más tiempo y ¡Suscríbete! 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 Se multiplican los misterios demoniosos ¡Rayos, rayos! Me muevo a uno y voy pegándolo, voy pegándolo hasta que... ...piga el blagueo Y es que se camufla entre los demás que es en toda ilusión Es lo que parece que el blagueo desaparece Este es el blagueo Ok, Spiderman se murió... No, 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 no Otra vez no ¡Tomen! ¡Diablos! Ya, esto me mueve lo único que va a hacer, ahí está ¡Rayos! Presiono los tegras, no me pasa nada No puedo salvarle a Misterio Tampoco con Spiderman Ah, estaría bueno eh Estaría bueno eh Estaría bueno que sea el truco, pero bueno, con ese no se puede No, se murió Venom, hay que Spiderman ¡Huy! 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 Hasta que aparezca Venom ¡Huy! ¡Huy! Ya apareció Bien, ya le falta un poco de la mitad Va, se murió otra vez, Spiderman Vamos a todo, nada, bien Bien, me dio No me he fijado en la línea Ya me dio la mitad, uy ya se murió, no, no, me queda poco, bueno, ah si, se murió la una vez Bien, muy bien No te muevas otra vez, como te mueviste en Infinity Wardy, creo que en Spyman 2 Spyman 2 también No te muevas otra vez Ok, 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 le estoy dando, le estoy dando a botón, me está ayudando Ok, ya está Bien, listo, derrotado ¿Verdad? ¿Verdad que ganaste? Mira a ti mismo No eres mejor que yo ¡Esta suerte! ¡Va a salir! No es que para ti, la lucha megalomanía dura siempre Nick, ya está terminado Tengo el fragmento, el Stereo está abajo Y me gustaría ir a casa ahora Bien, sé más, hay que importar, continuar Creo que está en la cinemática final Ok Fue lo que tenía que hacer Y Uncle Sam lo aprecia Como un pequeño token de nuestras gracias, encontrarás todos tus escuelas que nos Yo... ¿Cómo sabías quién era para pagarles? Por favor, tengo una agencia de espía de mil millones de dólares en mi disposición ¡Tienes que hacer un pequeño token de misión! ¿Qué estás esperando en mi disposición de misión, las que nos reconocemos? ¿Qué te has visto? ¿Qué te has visto? No, sí Vámonos 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 Nick ¿Y los meteoros que nos reconozamos? Están peligrosos Y... Están en buenas manos ¿Dónde? Están en buenas manos ¿Dónde? Ok. Con este nuevo simbionte que hará la carnage para la secuela, pero nunca salió. Bien, ¿y ahora qué? No va a pasar más nada. Sí, igual que fue como la última vez, y creo que vi un video de un chico que también le pasa lo mismo. No, no hay más. Sí, no hay más. Bueno, amigo, lo voy a dejar acá. Si te ha gustado este gameplay, dale un me gusta, compártelo y suscríbete si quieres más gameplays. Y tengo pensado en hacer un recompilado sobre todos los equipos finales de este juego. Así que, bueno, hasta la próxima. Chao.